Buenos días, estamos en agosto, mes del corazón, y vamos a dar algunas sugerencias que pueden mejorar la calidad de vida, la calidad de salud cardiovascular. Es muy frecuente conocer que las enfermedades cardiovasculares son demasiado importantes en la vida de las personas, es la causa más importante y frecuente de mortalidad en una población. ¿Qué poder hacer para disminuir esto? Son cosas sencillas inicialmente. Tener siempre un peso adecuado, eso significa no ser obeso o no tener sobrepeso y tampoco ser demasiado delgado, un peso adecuado a su edad. La segunda cosa es realizar ejercicio. ¿Cuánto ejercicio? La verdad que no es mucho, lo importante es que sea constante. Caminar 20 a 30 minutos al día basta y sobra para toda la salud cardiovascular. Más de eso, o trotar, o hacer gimnasia, o hacer carreras, lo que usted desea, no mejora más la salud cardiovascular. Pero menos que eso, sí deteriora la salud cardiovascular. Por lo tanto, todos los días salir a caminar 20 a 30 minutos, una caminada un poquito rápido, una caminada donde uno quiere una gotita de san cansado, basta y sobra. Lo importante es todos los días. Esas dos cosas son de las cosas más importantes para tener una buena calidad cardiovascular. De ahí en adelante, es bueno controlarse cada cierto tiempo con su médico de cabecera y que él le vaya controlando, entre otras cosas, la presión arterial. La presión arterial cuando empieza a elevarse, con el tiempo va a ser un factor de salud muy importante que puede llegar a tener un infarto al corazón o producir un daño cerebral o un daño renal. Todas esas cosas son graves, son importantes y se evitan tratando la hipertensión arterial. Pero eso se hace controlándose con su médico cada cierto tiempo. De ahí en adelante, es solamente vivir una vida normal, estable, cada cierto tiempo controlarse. Si en algún momento aparecieran síntomas como que siente ahogo al caminar o dolor de pecho, bueno, son motivos más que suficientes para controlarse nuevamente y su médico va a ver si esas síntomas son realmente del corazón y representan un riesgo para usted o requiere un tratamiento importante para usted. Soy Germán Schwarz, médico cardiólogo de Clínica Clever Salud, médico jefe de cardiología de nuestra unidad.